Yo me siento malherido Estoy con pena y dolor Yo me siento malherido Estoy con pena y dolor No fuiste buena conmigo Me pagaste con traición No fuiste buena conmigo Me pagaste con traición Ya no, que no, que no No quiero más ya tu amor Ya no, que no, que no No quiero ya más tu amor No quiero nada contigo Lo digo de corazón No quiero nada contigo Lo digo de corazón Porque tú a mí me engañaste Tú no mereces, tú no mereces mi amor No quiero nada contigo No quiero nada contigo No quiero nada contigo Lo digo de corazón No fuiste buena conmigo, mentiste al darme tu amor No fuiste buena conmigo, mentiste al darme tu amor Nada más fue por el daño, manchaste mi corazón Ya no, que no, que no, 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 no quiero ya más tu amor Ya no, que no, que no, 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 no quiero ya más tu amor De nada sirven tus besos, nada te vale ser bella De nada sirven tus besos, nada te vale ser bella Para mí tú no eres nada, mujeres hay donde quieras Para mí tú no eres nada, mujeres hay donde quieras Ya no, que no, que no, no quiero ya más tu amor Ya no, que no, que no, no quiero ya más tu amor Ya no, que no, que no, no quiero ya más tu amor Ya no, que no, no quiero ya más tu amor Ya no, que no, no quiero ya más tu amor